Para completar el equipo de emergencias, te abren cuenta con 5 botes y 8 utilizadores, uno en cada puerta. En caso de una emergencia, un sistema de iluminación instalado en el pasillo le guiará hacia todas las salidas. Para su comodidad, la presión de la cabina está controlada. En caso de un cambio repentino, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente de la unidad de servicio arriba de su sitio. Tome la máscara más cercana, állela hacia abajo para iniciar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca, pase la cinta elástica alrededor de su cabeza, ajustela al lado de los extremos y respire normalmente. Aunque la bolsa no infla totalmente, el oxígeno está fluyendo. Luego verifique que las máscaras de las personas que requieren asistencia queden correctamente colocadas. Conserve la máscara puesta hasta que le indiquemos que la situación se ha normalizado. Si fuera necesario utilizar el chaleco salvavidas, lo encontrará en un bolsillo debajo de su silla o en el brazo de este. Para utilizarlo, retírelo de la bolsa plástica e introduzca la cabeza por la otra.